¿El príncipe Harry fue visto entre la multitud en el Super Bowl el domingo con su prima, la princesa Eugenia, entonces, los primos reales tienen una relación cercana? ¿El príncipe Harry recibió la visita de un miembro de la familia real durante el fin de semana, cuando su prima, la princesa Eugenia, se unió a él en el Estadio Sophie de Los Ángeles para el Super Bowl? Se sabe que Harry y Eugenia han sido cercanos desde la infancia, con las respectivas madres de la realeza, la difunta princesa Diana y Sarah Ferguson, conocidas por ser buenas amigas también. Pero la amistad de la infancia de Eugenia y Harry ha durado hasta la edad adulta, y la pareja obviamente sigue siendo cercana a pesar de que Harry se mudó a los Estados Unidos hace casi dos años. Al crecer en el centro de atención real, parece que el príncipe Harry y la princesa Eugenia se unieron a través de sus experiencias compartidas. En eventos reales como Trupín de Color, el príncipe Harry y la princesa Eugenia aparecían con frecuencia charlando y jugando juntos cuando eran niños. Como adultos más jóvenes, se sabía que Jenny y Harry socializaban juntos, y se cree que Jenny le presentó a Harry a su exnovia Cressida Bonas. Y en los últimos años, Jenny también ha formado una estrecha amistad con la esposa de Harry, Meghan Markle. En una entrevista con Ellen DeGeneres el año pasado, Meghan reveló cómo ella, Harry, Jenny y Jack Brooksbank salieron a pasar una noche en Toronto antes de que se conociera la noticia de la relación de Harry y Meghan en 2016. Meghan dijo, nosotros cuatro nos escabulimos con disfraces de Halloween para pasar una noche divertida en la ciudad antes de que saliera al mundo que éramos una pareja. Era un tema posterior al apocalipsis por lo que teníamos todos estos disfraces muy extraños y pudimos divertirnos una última noche. Harry y Meghan se casaron en 2018, y Eugenia y Jack también se casaron unos meses después en el mismo lugar de Windsor, y parece que las parejas han mantenido una estrecha amistad desde entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!